Tiene que ser algo que le genera esta rentabilidad. No ahora mismo también, pero en el tiempo, pero va a generar. Bien, lo importante, también genera, pero se puede acomodar dentro del día, ¿no? Entonces hoy día, digamos, que tengo una sesión de coaching con mi mentor, es urgente, ¿por qué? Porque con eso yo logro mi resultado. Ah, pero también tengo una promesa que tengo que leer. Ah, ya, pero voy a hacer de 10 a 11 grados. Sí es importante para mí, pero lo voy a hacer más tarde. ¿Alguien puede leer por mí? No. No es legal. Voy a escuchar un audio, sí. ¿Verdad? Estas dos cosas, estas cosas normalmente, ¿qué hace la gente, no? Se pone así lo de legal. Justo, como decía... Tando decía, ¿no? A las 10 de la media de tu casa cierre notaría, y esa hora se va a planchar el pelo. ¿Cómo se va a planchar el pelo? Lo que podría esperar. ¿Cómo dijo? No importa, dice, ¿no? No importa, ¿no? Perdí un negocio, pero no perdí mi figura. Entonces, eso es importante. Y esto es indispensable que lo domine para que podamos estar más ordenados con lo que queramos hacer. Bien, otra pregunta. ¿En qué áreas has desarrollado una mentalidad de línea de meta y en el sector revolucionario? ¿En qué áreas? ¿Qué puedo hacer para impulsar un nuevo crecimiento? ¿Qué podrías hacer para impulsar un crecimiento? ¿Alberto? ¿Qué podrías hacer? ¿Alberto? ¿Qué podrías hacer, este... Algerio, ¿no? ¿Alberto? ¿Qué podrías hacer para impulsar un crecimiento, Alberto? Siguiente